¿Usted cree en las versiones sobre la migración de que son los coyotes o los que hacen una ganancia financiera de la migración que están motivando a la gente a irse, o es nada más una cuestión de… No, hay un problema estructural que tiene que ver con la falta de oportunidades de trabajo. Esto lo vamos a poder demostrar el miércoles, de donde tenemos más migración es de los estados donde hay menos oportunidades de trabajo, o sea, los estados más pobres de México y desde luego es lo mismo que sucede en Centroamérica. Por eso para nosotros lo central es garantizar que se tengan empleos y haya bienestar en las comunidades, en los pueblos de origen de las personas, que el mexicano pueda trabajar, ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Ese es el ideal, ese es el sueño que queremos convertir en realidad y estamos trabajando. Tenemos, por ejemplo, te adelanto a lo que se va a presentar el miércoles, tenemos deportaciones de Chiapas, porque Chiapas es de los estados con más marginación y pobreza. Pero ya en Chiapas, lo que pasa es que esto lleva tiempo, son procesos, porque se abandonó mucho Chiapas y se abandonó el país por el predominio de la política neoliberal y por el predominio de la corrupción tolerada, avalada también desde el extranjero. Entonces, en Chiapas se le está dando trabajo a 80 mil sembradores, se está trabajando en 200 mil hectáreas, sembrando árboles frutales, maderables, pero no es suficiente y además estamos iniciando con el programa. Yo espero que cuando se despliegue toda la acción de desarrollo en el sureste vamos a poder detener, hablamos de cortinas de desarrollo de sur a norte para que la gente vaya teniendo opciones de trabajo. Eso es lo que estamos llevando a cabo. Para que usted sepa, los que yo he entrevistado dicen que aunque sean pobres lo que ellos quieren es estar en sus casas y que no pueden por la violencia, por las fuerzas locales que sean… Que no es una cuestión de pobreza en sus casos, es una cuestión de no poder por balazos estar en sus casas. Ese es otro motivo, pero fundamentalmente es la falta de oportunidades, es por la pobreza. Y también influye lo de la violencia, influye el que se tienen familiares, los sueldos. Un trabajador mexicano en Estados Unidos puede ganar hasta 20 veces más que lo que gana un trabajador en México, por la política económica neoliberal apoyada por organismos financieros internacionales y también por gobiernos extranjeros. Se cayó por completo el salario en México, es de los más bajos del mundo. Es más bajo el salario mínimo en México, a pesar de que lo hemos aumentado en 16 y en 20 por ciento, 16 por ciento el año pasado, 20 por ciento este año, como no había sucedido en 40 años. A pesar de eso, es más bajo el salario en México que en Guatemala, que en Honduras, que en El Salvador. Entonces, estamos en un proceso de transformación que va a llevar tiempo. Es lo mismo de la violencia. Si se desata una guerra y se quiere enfrentar esa guerra, sin importar el número de muertos con la consigna de Mátalos en Caliente, con la introducción de armas de Estados Unidos permitidas por los gobiernos de Estados Unidos y de México, pues entonces se genera más violencia, la violencia genera violencia, produce violencia. Y la falta de autoridad gubernamental también permite la violencia. Y también la falta de autoridad. Imagínense lo que pasaba en nuestro país, desgraciadamente, que los encargados de garantizar la tranquilidad, los encargados de la seguridad pública estaban al servicio de las bandas de delincuentes. Es una vergüenza esto, pero eso es lo que estamos ahora enfrentando, que no se asocie la delincuencia con la autoridad. Es toda la renovación, los cambios que se están llevando a cabo. Pero yo quisiera que se lograra todo lo más pronto posible, porque todo esto es sufrimiento para la gente. Todo esto que tú constataste en Guerrero es muy doloroso lo que se ve en la frontera, tanto en la frontera norte como en la frontera sur, el cuidar a los migrantes. Imagínense, hace dos días un accidente de migrantes en San Andrés, Tuxtla, de migrantes guatemaltecos, que en trailers, en camiones que no son para traslado de personas, tienen un accidente, heridos, pierde la vida uno de ellos. Todo eso lo tenemos que atender, cuidarlos, cuidarlos de que no sean víctimas de las organizaciones criminales. Estamos trabajando con ese propósito y respetando los derechos humanos, no es el uso de la fuerza como la opción para enfrentar este problema.